Música Eres la luz oscura que hay en mi Solo estás tú en mi desolado jardín Procuro ser tu sol, también tu tierra Mis lágrimas son tu agua, mi rosa negra El olor que desprendes vuelve en forma de recuerdos No estoy cuerdo, me he vuelto loco, si lo que toco lo pierdo Te cojo entre mis dedos, me clavo tus espinas Olvido todos mis miedos, brillas como cristalina Eres la razón por la que lucho Si te quita la vida yo me la quito Te juro que no veré ningún pétalo caído No dejaré que te vayas mientras yo siga vivo Escribo, escribo y siento lo que digo para siempre Tus sopas serán mi abrigo eternamente La única flor de mi vergel Tu color negro es la tinta que en mi brazo marcó la piel Floreces dentro de mí, eres inconfundible Ineludible, miento olvidarte y será imposible Y si algún día eliges quitarme de tu camino No podré aceptar lo que me corte los pinchos de tu espino Yo lloro, yo lloro y golpeo a nada Solo tú, solo tú, reflejada en mi mirada Tu aroma, mi droga, su omnífero que me hace soñar Impensable que te vayas si no quiera regresar Eres mística, incandescente, inmortal y mítica Entre la gente, todos te conocen Permaneces en sus labios, decimos eterna Eres un himno, nunca habrá un adiós Mi rosa negra, ya marchitaron todos sus pétalos Su raíz quedó en mí atrapada en un recuerdo Su frágil estructura la convierte en tan bella Su color desteñido hizo que me fijara en ella Mi rosa negra, ya marchitaron todos sus pétalos Su raíz quedó en mí atrapada en un recuerdo Su frágil estructura la convierte en tan bella Su color desteñido hizo que me fijara en ella Mi rosa negra, tan mustia por dentro y bella por fuera Cada pétalo que cae es una lágrima cualquiera Eres única, las demás ya quisieran Tu color negro no envejece y te protege a su manera Te guardo en mi vitrina y el recuerdo se conserva Brotaste en un edén y creces entre mala hierba Te sientes diferente y rara, como si no encajaras Pero sé que eres especial, ojalá lo pensaras No lo entiendes, te preguntas el porqué de tu existencia Tú eres mi única creencia Te guardo en una realidad diversa, inmensa Desprendes personalidad, es tu ataque y defensa Única, de cada mil rosas negras hay tres Marginadas siempre solo por el color de su piel Y aunque a veces pareces distante y fría Nada más verte en aquel jardín, quise que fueras mía ¿Por qué? ¿Por qué estás al borde de la extinción? ¿Por qué? Porque eres tan bella y rosa es la perfección Un corazón tan puro y frágil, aunque parece tan fuerte Y tienden a relacionar tu color con la muerte Estoy loco por tus espinas que se clavan en mí Yo te quiero a ti como rutina Imagino tu voz dulce susurrándome al oído El tiempo se ha parado y yo me quedo aquí conmigo Mi rosa negra ya marchizaron todos sus pétalos Su raíz quedó en mí atrapada en un recuerdo Su frágil estructura la convierte en tan bella Su color desteñido hizo que me fijara en ella Mi rosa negra ya marchizaron todos sus pétalos Su raíz quedó en mí atrapada en un recuerdo Su frágil estructura la convierte en tan bella Su color desteñido hizo que me fijara en ella Mi rosa negra ya marchizaron todos sus pétalos Su color desteñidoift